Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de iniciar con nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. Y la primera fecha es la Batalla de Junín, que lo celebramos el 6 de agosto. Luego está el Día del Folclor. Y lo celebramos el 22 de agosto. Y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas. Antes, te tengo que hacer mención del valor del mes. Y el valor del mes es solidaridad, perdón, honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad o honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. Pues de las personas honestas o honradas, se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Mientras que la solidaridad es una virtud, porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud, porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides el valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrar este mes. Y la primera fecha es el Día del Folclor, pues la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclor. Cuando el arqueólogo británico William Thorns publicó en la revista londinense Ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclor. El folclor es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danza, etc. Precisamente, estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas. Folclor es pueblo y Lord saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclor en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. Y nuestra siguiente fecha y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto está Santa Rosa de Lima. Pues Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586. Y fue la primera mujer americana declarada santa por la iglesia católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años, su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada. De manera excepcional, patrona del Perú, del mundo nuevo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671. Se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa. Una terciaria en la orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica Santa Catalina de Siena. Pues la fe católica, año a año, muchas personas llegan al Santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII, junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna, en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, caritas de Lima y de los misioneros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669. Y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces, es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna. Y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los tres últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Santa Rosa falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual. Este año, Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de visitar el convento de Santa Rosa. Y no te olvides también de la fecha, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de DPCC. Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy, la Policía Nacional. En el año 1821, el libertador don José de San Martín, atendiendo al Consejo Ciudadano de la época, con fines de organización y por necesidad propia, se crea la Guardia Cívica, con la finalidad de mantener el orden público. Durante el mandato de don Simón Bolívar Palacio, el 7 de enero del año 1825, se crea la Guardia Nacional. En base del personal licenciado del ejército. Organizado bajo un sistema netamente militar. El 9 de diciembre del año 1826, se expide la Constitución vitalicia, en uno de cuyos artículos se especificaba que la función policial se independizaba del gobierno municipal, que era rezago de la época virreinal, pasando al Ministerio de Gobierno por intermedio de la Prefectura e Intendencias. El 20 de enero del año 1827, se creó el primer reglamento de policía durante el gobierno del mariscal don Andrés de Santa Cruz Calahuamana, que era el presidente del quinto consejo de gobierno de la República Peruana. El mariscal Andrés de Santa Cruz disponía la acción policial por todo el territorio a través de los serenos. El posterior gobierno del general José Rufino Echenique, entre los años 1851 y 1854, pues creó la gendarmería como fuerza policial armada, tanto de infantería como de caballería, a cargo de oficiales del ejército, que pasaron a formar los cuadros de estas unidades. En ella fueron refundidos los cuerpos de policías existentes. Sin embargo, las necesidades del servicio y el conflicto con el Ecuador, que movilizó a esta fuerza en el año 1860, hicieron perentorio la creación de una compañía de 120 celadores. Aquí tenemos una imagen de un celador de esos tiempos con el traje de parada. Pues nos dice que en el año 1850 esta era la forma como vestía. Los celadores nos dice que son parte de la herencia policial dejada por la colonia. En el año 1837, un grupo de ellos se batió en defensa de la ciudad de Lima en la batalla de portada de guía contra las fuerzas restauradoras que combatían a la confederación peruano-boliviana. En el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, entre los años 1872 y 1876, el primer presidente civil se decretó el reglamento de policía del 31 de diciembre del año 1873, por el que se reorganizan los cuerpos policiales existentes, cuyos principales capítulos trataban sobre la organización del vecindario. Comisarios urbanos y rurales, la fuerza regular de policía dividida está en Guardia Civil, novedosa institución policial a la que se pretendía darle un carácter más civil que militar y la ya establecida gendarmería. Aquí hay una imagen donde porta pues el uniforme reglamentario de los guardias civiles que prestaban servicios en Lima y Callao entre los años 1874. Asimismo, en el segundo artículo, este dispositivo legal expresaba la independencia de este cuerpo policial del Ministerio de Gobierno y Policial. El 7 de agosto del año 1861, la antigua organización es disuelta y se forman en su reemplazo dos batallones que se denominarían los batallones de Gerdanmería número uno y número dos. Augusto Beleguía entre los años 1919 y 1930 por decreto ley número 11.633 del 7 de agosto del año 1919 daba inicio a una nueva etapa en la evolución institucional de la policía peruana. Tales reformas contemplaban el mandato de establecer una escuela de policía y la creación del cuerpo de investigaciones. Asimismo, la conformación de un nuevo cuerpo de guardia civil y un cuerpo de seguridad además de formar el regimiento guardia republicana en base del batallón de Germán-Tarmes número uno en Lima. Aquí podemos observar una imagen del regimiento guardia republicana formado el 7 de agosto del año 1919 con base en el batallón de Germán-Tarmes número uno de Lima. Nos dice que tuvo como cuartel inicial el de Santa Ana en los barrios altos. Durante esta gestión gubernamental se contrató una misión española con la finalidad de expulsar las antiguas fuerzas de policía. Es así que un 3 de julio del año 1922 se crea la Escuela Nacional de Policía con la finalidad de la organización de un cuerpo de guardia civil a igualdad de España sobre la base de la Gendarmería de entonces. La misión española la comandaba por el teniente coronel Pedro Puello España. Aquí podemos observar una imagen del teniente coronel Pedro Puello. ¿Qué es el ser policía? La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales entre las cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. ¿Cuántos años se estudia para policía en el Perú? La escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú la PNP forma cuadros de oficiales de policías a nivel de educación superior universitaria reconocida por ley en una duración de 10 semestres que es igual a 5 años. Esta brinda los conocimientos que te ayudarán a desempeñarte como un policía líder en protección y seguridad. ¿Cuáles son los grados en la policía? Pues está el sargento mayor sargento segundo luego el sargento primero cabo primero sargento vice primero y el cabo segundo ¿Qué es lo que tiene que saber un policía? Los agentes de policía tienen una serie de responsabilidades que incluyen mantener la ley y el orden proteger a las personas y los bienes de cualquier daño también debe tener habilidades de comunicación orales y escritas honestidad y buen juicio también habilidades numéricas y de razonamiento lógico también la capacidad de observación ¿Cuáles son las funciones del policía? El policía nacional es el órgano encargado de proteger la vida la integridad física y la seguridad de las personas prevenir el delito preservar el orden público y social velar por el respeto de los bienes nacionales sociales y particulares el prestar el auxilio necesario al poder judicial y a otras autoridades del país ¿Cuál es la ley de la policía nacional del Perú? Es garantizar pues tiene la obligación de garantizar y mantener y a la vez restablecer el orden interno el orden público y la seguridad ciudadana también garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado también previene investiga los delitos y faltas combate la delincuencia y el crimen organizado también vigila y controla las fronteras ¿Cuál es la misión de la policía? La policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil tiene por misión garantizar el orden interno la seguridad de los ciudadanos la prevención y persecución del delito y los demás que le señalen la ley dentro de sus funciones la policía nacional auxiliará el poder jurisdiccional ¿Qué plantea la ley 24 949? Pues esta ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar y policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial en ambos casos los derechos indicados no pueden ser retirados a sus titulares sino por sentencia judicial ¿Qué importancia tiene la comunicación en el trabajo policial? La influencia de los medios de comunicación masiva social es fundamental para cualquier sistema de seguridad dentro del cual la policía desarrolla su esquema operativo producto de una planificación que como dijimos contemplará prioritariamente las relaciones con la comunidad ¿Qué presidente unificó la policía nacional del Perú? El presidente Alan García durante su primer gobierno pues inició el 4 de septiembre del año 1985 al amparo de la ley 24294 aprobada por el Congreso de la República un proceso de reorganización de las fuerzas policiales por ley número 24949 un 6 de diciembre del año 1988 se establece una modificatoria en la constitución política creándose la policía nacional del Perú este nuevo ente policial asume la organización y funciones desde las instituciones primigenias es decir la Guardia Civil la Guardia Republicana y la PIP con todos sus derechos y obligaciones dándose inicio a una nueva etapa de la historia policial peruana involucrada en la problemática socioeconómica cada vez más complicada agudizada por el fenómeno del narcoterrorismo y su secuela escalofriante y sangrienta adoptando el lema Dios Patria y Ley bien sé que has estado muy atento ahora te toca a ti coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde el presidente Alan García unificó la policía nacional el presidente Alan García unificó la policía nacional ¿será verdadero o falso? Pues esto es verdadero los medios de comunicación son fundamental para el sistema de seguridad los medios de comunicación son fundamental para el sistema de seguridad será verdadero o falso pues esto es verdadero la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil verdadero o falso pues esto es verdadero la policía nacional tiene por misión garantizar el orden interno será verdadero o falso pues esto es verdadero continuemos responde las siguientes preguntas ¿en qué año se aprobó la ley 24 294 ¿en qué año se aprobó la ley 242 94 pues fue aprobada el 14 de septiembre del año 1985 siguiente pregunta ¿qué significan las siglas PNP? ¿qué significa las siglas PNP? pues estas siglas significan Policía Nacional del Perú siguiente pregunta ¿cuántos años se estudia para ser policía? ¿cuántos años se estudia para ser policía? ¿cuántos se estudia para ser policía se estudia 10 semestres es decir igual a 5 años siguiente pregunta ¿para qué es creada la Policía Nacional del Perú? ¿para qué es creada la Policía Nacional del Perú? pues es creada para garantizar el orden interno del país un tema súper interesante en el cual hemos podido aprender un poquito de las funciones de un policía cómo se forma cómo es su formación cuánto tiempo estudia un policía ¿verdad? y la importancia que tiene pues nuestro cuerpo policial en nuestro país bien tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión muchas gracias por tu atención nos estamos viendo en la siguiente clase mientras tanto cuídate mucho chau